¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le llaman esto para acá? Eh, aquí atrás le dicen el fracatán. Háblenos, ¿qué fue lo que pasó? Que le prendieron fuego a la casa del lado. Cuando vinimos a reaccionar, ya no hubo tiempo a nada. Y el fuego estaba aquí atrás y por poco se quemaba mi primo, que estaba durmiendo. Y la niña, y la niña que estaba durmiendo aquí. Y entre mi tío y yo salimos corriendo, no dio chance solamente a sacarlo. No nos dio chance a más nada. ¿Y los bomberos? Llegaron tarde, tuvieron que salir a buscarlo en motoconcho porque llamaban y llamaban y nunca vinieron. ¿Pero es que a quién ni bajas a una estación? Ahí mismo, ahí adelante. Pero como siempre, los bomberos llegan tarde. Y los vecinos tirando cubetazos de agua. Y mientras más agua tiraba, más se paldía el fuego. Entonces tú me dices que a esa casa le dieron candela a propósito. Sí. No se sabe por qué fue. No sé por qué fue. ¿Y vivía alguien ahí? No. Entonces se quemaron cuatro casas. Cuatro o cinco, es básicamente. Porque aquí a Texas se le quemó la habitación a un muchacho. Ya te quemó todo, se me quemó. No quiero decir nada. Yo tenía de todo, ya me quedé pequeña. Nada más con la ayuda de Dios. Y de mi vecino y toda mi gente. Pero yo no tengo nada, nada a Dios. ¿Cuál es la casa de ella? Esta era mi casita. Ella me la quemó. Nosotros.